Usando sentido común, ¿ustedes ahí no manejan plata? No, nada. Por eso fue más el daño que otra cosa. Nosotros plata no tenemos, nada de valor, así que fue solamente destrozo. ¿Crees que buscaban algo en particular? No, por la forma en que revolvieron ellos. Yo calculo que pensaban que teníamos plata, porque revolvieron los cajones, puertas, todo lo que pudieron sacar, sacaron como buscando realmente, sí, plata o algo de valor. Claro. Por ahí pensaban que nosotros cobrábamos algo, no sé. La verdad que no sé. Y decime, ¿ustedes tienen sistema de alarma o algo ahí? No, ni alarmas ni cámaras, no tenemos nada. Qué bar. Sí, acá en la zona son todos comercios, ya te digo, Rucal, está el Quincho, no hay mucha vivienda por ahí, como para que escuchen ruido. Fuimos a preguntar a la vuelta a ver si habían visto algo, pero no, nadie vio nada, así que bueno, no sabemos. A las 7 de la mañana cuando ingresamos nos encontramos con toda esta situación. Nosotros estamos acá hasta la 1, así que hoy cuando entramos nuevamente a las 7 nos encontramos con esto.